Hace 15 años llegué acá a Bogotá, pues aquí hay muchas oportunidades de trabajo, estudios para mis hijos, tengo todas las comunidades acá porque acá se encuentra todo. Los habitantes de Bogotá nos dedicamos al trabajo, al estudio. Mi proyecto comenzó trabajando en home y sacando las figuras por Internet. Por medio de Google encontré varias páginas, allí encontré las figuritas que me gustaron, sacaba el paparolero, sacaba el arbolito de Navidad. El Internet ha sido muy importante para mí, para conocer nuevas herramientas para desarrollar mi trabajo. El Internet se me facilita porque mis hijos hacen tareas, nos comunicamos con las demás personas, con familias y también para aprender por lo del centro. Mis hijos están que teniendo en mente, seguir trabajando para seguir sacando mis hijos adelante, seguir trabajando y darle oportunidades a las demás personas, enseñarles. Eso es muy bueno el Internet, yo no me quejo de ningún grupo. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente.